Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión. DJ LJ Dula, tú güey Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón. Y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión. Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel y buscar a un padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer. Ay amor, si supieras que te amo. Ay amor, que me he soñado entre tus brazos. Ay amor, también oportunidad. Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer. No me importa que la gente diga que como un loco ando detrás de ti. Lo que importa es que te amo tanto, que sin ti ya no puedo vivir. Eres tú, lluvia tierna en primavera, eres tú, florecita de azucena. Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer. Música Amor mío, quítame esta pena. Dame espacio en tu corazón. Que me muero por un beso tuyo. Eres tú mi única ilusión. Ay amor, si supieras que te amo. Ay amor, que me he soñado entre tus brazos. Ay amor, dame una oportunidad. Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer. Música Guitarra, hoy necesito tu duinar. Hoy necesito tu cantar para llegar a ella. Guitarra, si sabes de ella, dile que desde aquel día que se fue toda esperanza se murió. Tú sabes de mis ansias y dolor que he llorado por su amor. Habla por mí. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Dile que solo ya no puedo continuar. Y yo. Guitarra, si sabes de ella, dile que una noche me juro ser siempre mía hasta el final. Guitarra, si ha pensado en no volver, que diga cómo puedo hacer para arrancarla de mi vida. Guitarra, tú sabes de mis ansias y dolor que he llorado por su amor. Habla por mí. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar. Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar. Tu amor de noche me llegó y mi claro día se me fue. No digo el sol que se llevó tus juramentos y fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor. Porque ella viene a recordar. Porque ella viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver. Enloquecer, la noche calma mi ansiedad. Porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad. Que lo eres todo para mi. De noche sueño es nuestro ayer. Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver enloquecer. Música Y yo. Música La noche calma mi ansiedad. Porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad. Música Que lo eres todo para mi. Música De noche sueño es nuestro ayer. Música Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Música Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver enloquecer. Música Música Me hace volver enloquecer. Música Música Con razón, yo el alma mía, ha recibido un golpe de dolor. Música Yo que estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión. Música Y me han dejado tan solito, sin darme una explicación. Música Es por eso que yo no tengo potencia, ahogado en un llanto de dolor. Música Llora alma mía, llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. Música Llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía. Música Yo te doy mi consentimiento, para que olvides esa ingrata mujer. Música Que me ha dejado tan solito, llevándose todo mi querer. Llora alma mía, llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. Música 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 Sangra por mis penas el veneno de su adiós. Música 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 Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared. Música Dejar que hablara mi corazón herido, y mojado en llanto pedirle perdón. Música 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 Los amores se han perdido así, porque ninguno dijo perdóname. Música 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 Que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena, yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo estar zarazán Y yo estar zarazán Y yo estar zarazán Y yo estar zarazán Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Habremos de amor Cuéntame de ti Dime que al final serás mi esposa Dime que al final serás mi esposa Dime que al final serás mi esposa Solo para mí Dime que al final serás mi esposa Dime que al final serás mi esposa Dime que al final serás mi esposa Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Chocan Tú me haces bien con tu sonreír Juro que jamás he querido así Deja desnudar tu cuerpo mujer Que todo tu amor lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo estoy por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi Si te llego a perder Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero si es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Música Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor, que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas, que me volvería la vida Pero si dices que no, aún sangran más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Se fue, se marchó, y estoy llorando y con lágrimas de amor Se fue, se marchó, y en su equipaje se llevó mi corazón No sé dónde estás, ni con quién estás Pero yo muero, y estoy llorando y con mi dolor Se fue, y no sé Si algún día piensa regresar por su querer Porque muero, muero, muero En esta soledad yo me muero Déjame entrar en tu cuerpo Déjame tocar tu pelo Y con la boca de mis sueños Recorreré Y ya Pulsa Se fue, se marchó, y estoy llorando y con lágrimas de amor Se fue, se marchó, y en su equipaje se llevó mi corazón No sé dónde estás, ni con quién estás Pero yo muero, en este llanto mi dolor Se fue, y no sé Si algún día piensa regresar por su querer Porque muero, muero, muero En esta soledad yo me muero Déjame entrar en tu cuerpo Déjame tocar tu pelo Y con la boca de mis sueños Y recorreré Porque muero, muero, muero En esta soledad yo me muero En esta soledad yo me muero Déjame entrar en tu cuerpo Déjame tocar tu pelo Y con la boca de mis dedos Y recorreré Y recorreré Por la ventana de tus ojos Por ahí entraré, mujer Por el camino hacia tu vientre Con mis labios andaré Recorrer tu cuerpo entero Eso es lo único que quiero Eso es lo único que quiero Déjame la fuerza abierta Y entraré Y me muero 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 Se me subieron los tracos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Shorty cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia todo lo tengo ubico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no pueden frenarme No No pueden frenarme Oh, 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 oh Que lo que, que lo que, que lo que Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan De de que me ven Tengo un maldito flow Tu no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guardes negativos Loco me desconecto Tu no lo ves 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 Yeah Tu no lo ves Tu no lo ves Tu no lo ves